Aviso. Los experimentos que verás a continuación emplean reactivos peligrosos y han sido llevados a cabo por un profesional. Por favor, no intentes hacer esto en casa, que para algo he subido yo este vídeo. El mundo de las reacciones químicas es increíblemente diverso. Por ejemplo, hay reacciones químicas que absorben energía y otras que las desprenden. Mis favoritas por goleadas son aquellas que desprenden energía y entre estas, las más famosas, son las reacciones exotérmicas que desprenden calor. Este calor se puede desprender de forma lenta, elevando suavemente la temperatura de la reacción. Aunque también puede llevarse a cabo de forma más violenta, provocando incluso que aparezca fuego. E incluso, si el calor es liberado de forma repentina y fugaz, se produce una explosión. Sin embargo, no son las únicas reacciones que desprenden energía. Y por eso, hoy os traigo las que son mis reacciones favoritas. Donde la energía no es emitida en forma de calor, sino en forma de luz. Hoy, en Ponte Bata... La quimio-luminescencia. ¿Quimio-qué? El término quimio-luminescencia engloba todas aquellas reacciones donde la energía es emitida en forma de luz. Es decir, aquellas reacciones que durante su proceso emiten fotones. Como la energía de este tipo de reacciones no se transmite en forma de calor, este tipo de reacciones también se conocen como reacciones de luz fría. Chulo, ¿verdad? Probablemente conozcáis el fenómeno debido a su aplicación más comercial, los glow sticks, cuyo uso se ha popularizado últimamente, sobre todo en las discotecas. Pero también es un fenómeno que se da en la naturaleza, aunque entonces se conoce como bioluminescencia. Algunas especies de peces, de medusas, de insectos, de hongos, de algas o incluso de bacterias han desarrollado proteínas capaces de convertir la energía en luz. Estas proteínas se conocen como luciferinas. Y no, no es que hagan alusión a Satanás. No es que los bioquímicos sean satánicos, sino que lucifer en latín significa literalmente el portador de la luz. Lo increíble es que cada especie tiene su propia molécula y son todas diferentes entre ellas. Por ejemplo, pueden ser moléculas enormes, como las luciferinas de algunos dinoflagelados. O pueden ser moléculas ramificadas, como las luciferinas bacterianas. O también pueden ser moléculas de estructura más simple, como las luciferinas empleadas por las luciérnagas. Sin embargo, pese a ser estas moléculas tan diferentes entre sí, todas funcionan bajo el mismo principio. Gracias al rol fundamental de un elemento, con una facilidad enorme de captar electrones. De igual que se empleen como mecanismo de defensa para atraer a una presa o para atraer a una pareja sexual, todas las luciferinas emplean oxígeno molecular. Se cree que la bioluminiscencia apareció hace unos 2.400 millones de años, cuando proliferaron las bacterias fotosintéticas. Estas liberaron muchísimo oxígeno a la atmósfera y a los mares de nuestro planeta. Un evento conocido como la gran oxidación. El oxígeno molecular era tóxico para la gran mayoría de bacterias y estas tuvieron que adaptarse para sobrevivir. A la larga, algunas pocas terminarían desarrollando mecanismos quimio-luminiscentes para consumir ese oxígeno molecular. ¿Qué tipo de mecanismos son esos? Detrás de todas las reacciones quimio-luminiscentes está la producción de una molécula muy excitada o cargada de energía. Esta molécula altamente energética intentará volver rápidamente a su estado normal de energía. En función de cómo ocurra esto, existen dos tipos de reacciones quimio-luminiscentes. Directas e indirectas. En las directas, la molécula excitada vuelve a su estado normal y es ella la que emite luz durante el proceso. Las luciferinas forman parte de este grupo, pero si me permitís, os voy a hacer el experimento con otra sustancia diferente. Se trata probablemente de la sustancia quimio-luminiscente más conocida del mundo y su fama se la debe a una serie, la famosa serie policiaca CCI. Y no es nada más y nada menos que el luminol. Lo interesante del luminol es que además de oxígeno molecular, necesita la presencia de un metal para reaccionar y desprender luz. Por eso se usa en ciencia forense, para detectar muestras de sangre, ya que la hemoglobina de nuestra sangre contiene hierro. De hecho, esta reacción es tan sensible con el hierro que se pueden detectar muestras de sangre que son inapreciables para el ojo humano. Evidentemente, no voy a usar sangre real para hacer este experimento. No queremos que YouTube no bloquee este vídeo y su contenido, ¿verdad? En su lugar, emplearé una sal con hierro llamada ferricianuro de potasio. Y no hay que asustarse. Pese a que contiene la palabra cianuro, esta sal no es tóxica. En el matraz de la izquierda hay agua y luminol, y en el de la derecha tenemos la sal de hierro disuelta en agua. A este último, voy a añadirle un poco de agua oxigenada, que será la sustancia que otorga oxígeno molecular al luminol. Para activar la reacción, simplemente hay que juntar las dos sustancias. El principal problema de la reacción del luminol es su corta duración. Como habéis visto, pasados unos segundos el brillo resultante se reduce drásticamente, llegando a un punto en el que el brillo es tan bajo que ni lo percibimos con la simple vista. A la hora de detectar sangre, los forenses usan fotografía de larga exposición. Es decir, rocian un preparado luminol y dejan abierto el obturador de la cámara de fotos durante varios minutos. El resultado final es una fotografía con todas las zonas donde hubo sangre brillando como si de un árbol de navidad se tratara. Hablemos ahora del otro tipo de reacciones, las de quimio-luminiscencia indirecta. En estas, la molécula excitada no emite la energía por sí misma, sino que se la transfiere a otra molécula del medio, generalmente una tinta fluorescente, para que sea esta última, la que emita luz al relajarse. En la actualidad existe una amplia gama de tintas fluorescentes y cada una emite luz de un color diferente. La aplicación más conocida de este tipo de reacciones son los glow sticks. Seguro que alguna vez habéis encendido uno y escuchado un pequeño crack. Esto se debe a que dentro del tubo hay una cápsula de cristal que contiene agua oxigenada. Al doblar el tubo, esta cápsula se rompe liberando el agua oxigenada que se mezcla con el líquido que la rodea. Este líquido contiene dos cosas, una tinta fluorescente para el color y un compuesto quimio-luminiscente que será el que se excite. Este compuesto es, generalmente, Bis-246-Triclorofenil Oxalato, que es un nombre un poco raro, ¿verdad? Para errar tiempo preferimos llamarlo TCPO y llevo encima dos botes de este producto que yo mismo he preparado para mostraros en un experimento cómo funcionan los glow sticks. ¿Queréis verlo? Fijaos atentamente, vamos a añadir en cada uno de estos frascos de cristal una cantidad minúscula de tinta fluorescente. Algunas son especialmente caras, esta última en concreto cuesta 70€ el gramo, ¡de locos! Por suerte con una punta de la espátula tenemos más que suficiente. El siguiente paso es añadir un poco del TCPO en cada uno de ellos. Cerrarlos con cuidado y agitar bien para disolverlo. Por último, solo hay que añadir el agua oxigenada para activar la reacción. Agitar y ¡voilá! La duración de esta reacción está influenciada por el disolvente. Con el que he usado, que se llama dietilftalato, la emisión de luz está garantizada durante varias horas. Hay tintas cuya emisión de luz es muy baja y son eclipsadas por las más brillantes. Sin duda, mi favorita son estas tres. Brilla mucho, ¿verdad? Pues me creeríais si os digo que menos del 1% de las moléculas de TCPO que hay en estos frascos están realmente brillando. El resto del TCPO está perdiendo esa energía con otros métodos, como por ejemplo vibrando. Para medir esto está el término rendimiento cuántico y simplemente se trata de una división entre las moléculas que emiten luz y el total de moléculas que están reaccionando. Tanto el TCPO como el luminol tienen un rendimiento cuántico bajísimo. Se hace complicado pensar que menos del 1% de las moléculas que hay aquí están emitiendo luz, ¿no os parece? En el otro lado están las luciferinas de algunas luciérnagas, las cuales son capaces de alcanzar un rendimiento cuántico superior al 40%. Otro ejemplo más de lo mucho que tenemos que aprender todavía de la naturaleza. Pues este ha sido el vídeo de hoy. Solo quería agradeceros a las más de 600 personas que participasteis en las encuestas o dejando comentarios en los vídeos del año pasado. Gracias a vosotros conseguí una gran cantidad de información con la que defender mi tesis, demostrando que la ciencia interesa y que hay un hueco en YouTube para la divulgación científica. Después de un parón involuntario, me alegra decir que Ponte Bata ha vuelto. Y he querido hacerlo con un fenómeno como la quimioluminescencia, porque a mí me cautivó desde que era pequeñito. Y es posiblemente una de las razones que han hecho que yo me decantara por la química. Bueno, sin nada más que añadir, si este vídeo te ha gustado, por favor dale a like, suscríbete al canal y recomiendaselo a todo el mundo, que es importante que la ciencia llegue a todas partes. No olvides que también puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram o Twitter, donde a menudo suelo publicar contenido de carácter científico. Y recuerda, Ponte Bata. Nos vemos en el próximo vídeo. Y yo, si me permitís, me voy a tomar esto, a ver si me da superpoderes. ¡Hasta luego!